Tenemos que hablar de otro siniestro vial, en este caso fue en la Ruta 40, entre Villa Langostura y San Carlos de Bariloche. De acuerdo a la información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo, habla que hay cuatro personas graves y que fueron derivadas a instituciones sanitarias de San Carlos de Bariloche. La conmoción generada por este brutal choque frontal, que dejó seis personas muertas en la Ruta 40, sigue resonando en Villa Langostura y dos alrededores. Un contingente de 15 personas que disfrutaban de un día en San Martín de los Andes, se cruzó con la tragedia cuando impactó con un camión que viajaba en sentido opuesto desde San Carlos de Bariloche. Hizo declaraciones Raúl Tierno, que es el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Villa Langostura, quien explicó que las personas estaban muertas al momento de llegar al punto del choque. Esto fue en el kilómetro 2073 entre Bariloche y Villa Langostura. Respecto a los heridos, se informó que siete de ellos fueron derivados al hospital de Villa Langostura. Desde la institución sanitaria confirmaron a los medios que algunos fueron derivados a Bariloche con heridas de distinto tipo. Además, dos se trasladaron al hospital de San Martín de los Andes y uno recibiría el alta durante esta misma jornada. La dirección del hospital destacó el trabajo del personal de Dinahuapi en la atención prehospitalaria. Otros cuatro heridos, los más complicados, fueron llevados directamente a Bariloche. Una vez, una mujer que está en el hospital Zonal Ramón Carrillo, de unos 40 años de edad aproximadamente, quien ingresó con traumatismo torácico, posible contusión cardíaca y fractura de clavícula. Continúa en observación por cardiología. Los otros tres graves están en el sistema de salud privado de Bariloche. Uno con traumatismo encefalocraniano severo y otro está siendo intervenido en quirófano por varias lesiones de compromiso. El restante se trata de una persona de 71 años. Según se pudo confirmar, que fue ingresado a una clínica local con una fractura de cadera. Aún resta saber cuál fue la mecánica del choque, pero se conoció que al momento del siniestro, llovía copiosamente y la ruta estaba con mucha agua. Un médico de accidentología de la policía de Neuquén está viajando al lugar y criminalística está realizando las pericias más complejas en medio de la nevada que sorprende por estas horas a Villa Langostura. Están bomberos, policía de la villa, como así también gendarmería. Lamentablemente tenemos que hablar de seis personas fallecidas en la ruta 40 en este choque que tuvo lugar entre Villa Langostura y San Carlos de Bariloche. Gracias. 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 Gracias.